¿Qué es el poderoso industrial? El hijo del presidente de un club de fútbol, que es este, Club Arsenal de Sarandíaquín Avellaneda. El nombre del secuestrado, Humberto Grondona, en la edad 17 años. El secuestro se produjo el día jueves a las 5 y media de la tarde, cuando el muchacho salía de acá justamente, la cámara lo está mostrando en estos momentos, y a 50 metros de este club, le fue interceptado el paso por cuatro individuos que descendieron de un automóvil y se identificaron inmediatamente como policías, a la vez que los intimidaban con armas. Los desconocidos preguntaron quién es Grondona, y una vez identificado lo obligaron a subir al automóvil, en el que huyeron a toda velocidad. Hasta ahí, por supuesto, los hechos o el relato reconstruido del secuestro. Pero hay una novedad, una exigencia de los secuestradores. La cifra realmente aún no la sabemos oficialmente. Se presume de 15 a 20 millones de pesos. Fueron entregados en el hospital Fiorito de Avellaneda, atendidos justamente de los raptores. Nosotros de aquí, desde la cancha de Arsenal, nos trasladamos al domicilio de Grondona para ver si realmente han cumplido la palabra los secuestradores y fue entregado el muchacho esta mañana. Quiero agregarles que el señor Grondona, padre del joven secuestrado, además de ser presidente del Club Social y Deportivo Arsenal de Frandí, cuyo primer equipo actúa, como muchos de ustedes saben, en primera vez, es también directivo del club independiente de la ciudad de Avellaneda. Asimismo es socio propietario de esta firma que estamos viendo aquí, Lombardi y Grondona, en la calle Independencia, 531, en la misma localidad de Avellaneda. Llegamos aquí, golpeamos las puertas, hablamos con varios empleados de la firma y nos confirmaron que efectivamente el joven Grondona fue liberado hace exactamente una hora y media. A pedido del médico que lo atendió en forma inmediata, estaba aquí en la casa esperándolo, tanto él como sus padres están descansando y nos pidieron, por favor, un lapso como mínimo de 10 horas para no molestar a la familia. Pero confirmado, el joven Grondona está en libertad. ¿Apareció usted en el lapso del señor? No, no, todavía no. Ah, no, yo creo que no. Porque estuvimos charlando con unos empleados de acá a la firma y nos dijeron que estaba durmiendo en ir a la familia y lógicamente comprendemos. Pero realmente usted la información que tiene es que apareció. Sí, seguro, seguro. ¿Usted señor trabaja por aquí también? No, yo soy, vengo acá a comprar a la empresa. ¿Qué se ha enterado? ¿Ha aparecido? A mí me dijo un empleado que apareció y que está bien, que no tiene ningún problema. Correcto. Gracias a Dios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esa es la confirmación que queríamos porque si bien la teníamos a través de empleados, también por medio de los clientes nos hemos enterado que Grondona está sano y salvo y está durmiendo en este momento en esta casa de la calle Independencia 525 de Avellaneda. Gracias.